Me resulta que prácticamente toda la ciudadanía de Zaguayo se está preguntando en qué condiciones se encuentra actualmente la parte jurídica con relación a un fallo, a un dictamen que ya dio la Suprema Corte de Justicia en contra de los funcionarios de esta administración pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del despacho número 4 de Europa, nos giró instrucciones para que diéramos la autorización definitiva. Así lo hicimos, nada más que no le gustó al juez del cuarto distrito la respuesta que le dimos y nos acusó de desacato, cosa que no era cierta. Teníamos un licenciado nosotros en Uruapan que no estaba muy al pendiente del caso y por ello contratamos un despacho de México para que le diera seguimiento al asunto y el jueves el juez cuarto distrito de Uruapan dará la respuesta. Se habló con él y parece que no hay ningún problema. El problema es ahorita con la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacato, pero queremos que salga todo adelante. ¿Por qué contar con un sistema legal extraoficial del ayuntamiento? ¿No se cuenta con un departamento jurídico en esta administración? El problema viene del 2005 cuando en la administración de Rafael Ramírez Sánchez le negamos la autorización definitiva que le había dado José Eduardo Anaya, se la echamos para abajo porque no cumplía con el estudio de impacto ambiental ante Suma y estaba la acera a un lado. Esto motivó para que este señor nos demandara. En aquel entonces, 2007, el licenciado Rafael Ramírez Sánchez, presidente municipal, yo estuve en ese cabildo, contratamos a este licenciado de Uruapan. Necesitas una persona que esté al pendiente de los fallos de los juzgados y fue la razón por la que desde 2007 es el mismo licenciado que llevaba el asunto. Pero dice que ese licenciado no descomplió. No, últimamente descuidó el asunto, nos percatamos nosotros cabildo y pues inmediatamente tomamos cartas en el asunto, contratamos al despacho de Romero McGregory Asociados de México y es el despacho que está defendiendo. ¿Cuánto les va a cobrar ese despacho, Regidor? 200 mil pesos. ¿Y cuánto cobraba el de Uruapan? El de Uruapan cobraba 6, 7 mil pesos mensuales y hace como 3 o 4 meses nos pidió un dinero extra por el trabajo que estaba realizando, cosa que no hacía. Referente a lo que usted me pregunta, el asesor del ayuntamiento definitivamente es el que nos está avisando a nosotros, pero él no puede estar en Uruapan, en México, en todos los lugares. El asesor jurídico, usted sabe lo que es un asesor jurídico dentro de un ayuntamiento, es orientador de toda la sociedad cuando tiene algún problema legal. Muy bien, en ese sentido a ustedes se les ha dado una explicación porque el dictamen que se gira, se gira en una forma personal en donde va a conocer los nombres y puestos que utilizan los servidores públicos y no en una parte institucional. Si se diera el desacato definitivamente sería presidente, síndico, 10 regidores y el secretario del ayuntamiento también. Es específico, eso no tiene vuelta de hoja. ¿10 regidores o 9 regidores? Son 10 regidores. Hubo una omisión del regidor Jesús González, pero aquí vamos 10 regidores, síndico, presidente y secretario del ayuntamiento. ¿Hasta cuándo van a tener ustedes la resolución? El jueves es muy probable que salga la resolución. Cuando nosotros metimos la última apelación, se le tiene que dar 72 horas a la parte que está demandando para que él también conteste lo que quiera. ¿Cuáles son las expectativas sobre esa resolución, regidor? Se habló ya con el juez y parece que todo va bien. En caso que fuera lo contrario, ¿qué perjuicios traería para la población de Ceaguay? Si fuera negativo, seríamos destituidos del encargo. Las personas que le comenté iríamos, nos procesarían y nos inhabilitarían 10 años a cada... Pero a la población, ¿qué perjuicio tendría? Ninguna. Este es un desacato. Posteriormente puede venir una demanda contra daños y perjuicios. Y eso ya sería otro juicio. Eso sería posterior a esto que va a pasar el jueves. Muy probablemente. ¿Esto que estamos viendo no es un exceso de confianza? Definitivamente que no. Se vio con el despacho que contratamos de México que realmente el juez de Uruapan estaba muy agresivo contra nosotros. Porque en ocasiones se habían platicado con otros magistrados y nos decían que estaba bien la respuesta. O sea, no se sabe hasta dónde que haya o si hay intereses, otro tipo de intereses que hayan intervenido para perjudicar a este ayuntamiento. Regidor, ¿qué mensaje le mandaría a la población de Zaguayo respecto a este asunto? Porque hay personas que realmente se dicen preocupadas. Definitivamente, ¿qué mensaje darle a la sociedad? Pues de que tenemos confianza que todo va a salir bien. Ya que este ayuntamiento ha actuado correctamente y pues sería algo muy malo que con el trabajo que estamos realizando se vaya a dar esto. No sería justo. Desgraciadamente, las administraciones heredamos los problemas de otra administración. Que le quede muy claro a la sociedad que nosotros no fuimos los que empezamos esto. Pero heredamos los problemas de otras administraciones con el mismo licenciado, porque ahorita están manejando que el licenciado no funcionaba. Toda la vida funcionó. Hasta hoy se vino el problema. Por eso este ayuntamiento contrató un despacho con personas capacitadas en lo que se necesita para que se saque adelante el problema. Regidor, por la actitud que menciona como agresiva del juez, ¿considera entonces que se ha manipulado de alguna manera el asunto? No podría hacer una declaración sin tener las pruebas. Sería muy peligroso. Pero no es lógico lo que sucedió en algunas respuestas del señor. Bien, regidor, para que le quede claro a la ciudadanía, ¿quién es el responsable de que haya habido este dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desacato en la institución de Zaguayo, de la presidencia? Aquí hay un malentendido. Primero, no hay responsable. Los responsables seríamos cabildo. Pero no hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue una resolución del juzgado cuarto de Uruapan. Si la Suprema Corte de la Justicia de la Nación da una sentencia, eso ya es inapelable. Es la última instancia. Nosotros recibimos la instrucción del juzgado cuarto de Uruapan de que diéramos la autorización definitiva, cosa que en ese momento lo realizamos. No le gustó la forma como respondimos. No sé qué otra cosa se necesitaba. Se habló con él y le dijo que estaba bien. Posteriormente nos indicó que no le había gustado porque no habíamos procedido contra la gasera. En la resolución nuestra tenemos que darle la autorización definitiva a Carlos Zamezcua y menear la gasera, quitarla de ahí. Pero eso ya será posterior. Primero tenemos que atender esta demanda de desacato. Ok. A ver, entonces la población y nosotros y yo mismo entendemos mal la situación. Consideramos que existe un responsable del área jurídica que es el que está en la defensa del ayuntamiento y un responsable del patrimonio municipal que es el síndico. Entonces no es así. ¿Es el cabildo el que es responsable de esto? Cabildo, aprobamos y damos las resoluciones. Entonces cualquier resolución que va al juzgado cuarto o al juzgado sexto Morelia porque hay varios juicios. El cabildo, cabildo tenemos, nos lo presenta la cabildo y nosotros tomamos la resolución. Cabildo, 10 regidores, un síndico y un presidente, vuelvo a repetir. Es el único, somos los únicos responsables. El asesor jurídico elabora, la respuesta que nosotros damos le da la forma al asesor jurídico y luego iba con el licenciado a Uruapan, que le vuelvo a repetir, contratado desde el 2007 por el licenciado Rafael Ramírez, ex presidente en aquel entonces. Todo el tiempo funcionó. Ahora no sé si hubo intereses o no, pero es muy raro que de buenas a primeras te llegue todo esto. Ok, pero si definitivamente ustedes no estaban enterados del dictamen que iba a dar este juez del cuarto distrito. Nosotros nos lo tienen que notificar, por supuesto. ¿Entonces estaban enterados? Para poder responder, claro que sí, claro que sí. Nosotros presentamos una documentación y el juez da una resolución y nos llega inmediatamente. Tienen obligación de notificarlo. Bien. Ya cuando se resuelve el asunto en el juzgado cuarto, se sube a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es necesario. Si este papel que le presentamos al juzgado cuarto satisface la respuesta, él se comunica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dice, me doy por satisfecho con la respuesta del ayuntamiento. Y ahí murió la demanda de desacato. Ya después vendrán otras cosas. Sabemos que existe otra demanda que es la demanda de la reubicación de la gasera. ¿Qué nos puede decir por eso? Eso vamos a empezar con ello. No hemos tenido todavía ninguna reunión donde Cabildo manifieste lo que se va a hacer. Que definitivamente se tiene que buscar la reubicación. Iremos con la gasera a platicar con ellos para ver cómo se debe de realizar esto. ¿Y los derechos de la gasera en tiempo y forma? Cuando un juzgado te ordena... Nosotros por eso no habíamos dado... Nosotros en el 2005 yo fui regidor también. Le retiramos la autorización definitiva que le había dado el presidente municipal anterior, José Eduardo Anaya, por no cumplir con el estudio de impacto ambiental, porque la gasera estaba cerca. Porque era primero en tiempo. La gasera tenía 25 años ahí. José Eduardo Anaya, en pleno ejercicio de su poder, le dan el cambio de uso de suelo de residencial a algo que era industrial. Y le da la autorización definitiva. Pero nunca quita la gasera de ahí. El Cabildo de 2002-2004 tenía todas las facultades para hacerlo, pero debió haber retirado de ahí a la gasera. Este problema no lo endosó la administración de José Eduardo Anaya por no haber quitado la gasera y haber cambiado el cambio de uso del suelo de industrial a la residencial y no retirar la gasera de ahí. ¿Qué mensaje se le da a los industriales que con más de 25 años tienen trabajando en una área que se considera industrial, porque a un lado se encuentra la ciudad industrial, a alguien que quiere en un momento determinado hacer un fraccionamiento residencial? ¿No orientarían con eso ustedes al sector industrial de Zaguayo al no haber respeto a su tiempo y trabajo? Definitivamente la presidencia municipal para poder dar un cambio de uso del suelo pues definitivamente que tiene que darle lo que es primero en tiempo es primero en derecho. Nosotros en esta administración estamos haciendo un plan de desarrollo urbano y nos han pedido varios permisos de fraccionamiento y automáticamente quedan fuera por estar fuera de ahí. Esto no responde a su pregunta, pero le quiero decir que con esto le estamos dando forma a la administración, a esta administración para que en adelante se empiece a corregir todo ello. Si tú tienes un terreno industrial, pues no le puedes quitar esa, no puedes hacer ese cambio de uso del suelo, porque estás perjudicando definitivamente la inversión, que es lo que necesitamos todo México, todo Michoacán y todos los municipios. Gente que venga y invierta su dinero. Si quita los espacios industriales, pues realmente vas a terminar con ello.